bien amigos de youtube aquí vemos el montaje del circuito detector infrarrojo que este es un sensor que se puede incorporar un microcontrolador oa un arduino un circuito que usted puede hacer aunque claro se pueden comprar ya módulo por internet pero en un caso rápido no puedes hacer hacer este circuito este me permite una detección alrededor de 18 centímetros a unos 20 centímetros de distancia y este me parece un circuito funcional y por eso lo estoy compartiendo con ustedes en esta ocasión aquí vemos lo que es el montaje del micro que detecta el movimiento se acercó la mano por aquí vemos que enciende el led azul y vemos que se apaga que lo hago apagar rápido para las pruebas y esto ocurre alrededor de 18 centímetros viniendo aquí por las reglas ahí enciende se mantiene encendido mientras estoy por ahí y es alrededor de 18 centímetros como lo vemos y nada es un circuito funcional en este caso lo quiero para un circuito de alarma ya luego trataré tratar de incorporar uno de los módulos que se pueden comprar por la red que me permita mayor distancia pero esto es para ponerlo para que cuando se aproximen próximo por ejemplo a un candado o algo así pues se activa una puerta ese también puede ser incorporado para el sector de obstáculo para por ejemplo un carro automata etcétera le estaré dejando el circuito el pdf de esta parte para que lo puedan armar y dándole los parámetros de salida para que le funcione ha sido todo nos vemos una próxima ocasión en un próximo vídeo